Para el portal informativo TV Calle Varinas, nos encontramos en la avenida Cruz Paredes, específicamente en el paseo Los Trujillanos de la ciudad de Varinas. Hoy cuando se inicia un mega operativo, con motivo del acercamiento de lo que es la Semana Mayor, a través de la gobernación del Estado Varinas, el programa de la Feria del Pueblo Soberano. Pueden ver en las cámaras de Pedro Lárez cómo ya el pueblo se encuentra totalmente organizado, con la finalidad de esperar que den la orientación para que se inicie el proceso de compra de alimentos, de la dieta básica, específicamente todo lo que tiene que ver con los lácteos, con las carnes, con las verduras, hortalizas, legumbres y frutas. Podemos ver también a la Policía Nacional Bolivariana, como igualmente a la Policía del Estado Varinas y la Guardia Nacional, quienes hoy bajo una organización de todo lo que es la atención a un pueblo. Recuerden que estos organismos de seguridad del Estado atienden a los visitantes y a las personas que vienen a comprar lo que tiene que ver con los alimentos, para que exista una mayor fluidez y evitar por todos los medios que existan personas iniscrupulosas que se dejan a la tarea de lo que tiene que ver con la inseguridad. Desde las cámaras de Pedro Lárez para el portal informativo TV Calle Varinas, reporta el licenciado Edesio García Soto.